Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaglan, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Kingdom Come. Bueno, ya recogimos lo que teníamos que recoger, ahora, nos aumentó mucho el peso de la carga que tenía, o sea, así que no sé qué voy a hacer. Y tampoco sé qué voy a hacer para mejorar mi reputación en esta ciudad. que lo necesito hacer, no puedo vivir siendo excluido de la venta de objetos. No, ya recogimos lo que hicimos. Vamos a ver, no puedo correr, no puedo hacer nada, tal vez podría entrar a alguna tienda y preguntar si es que me atienden, pero por lo que he preguntado no me atienden. Algo voy a vender de aquí a allá, o sea llegando al otro lugar, es demasiado el peso. Esa tienda de comidas no me atiende, ya intenté. Ahora, no me acuerdo si esa tienda me atiende. No me acuerdo. Vamos a ver. Ojalá, bueno. Ah, meriendes. Entonces no son todos. Puedo vender. Ok. Esto es genial, en serio. Necesito vender estas cosas. Da lo mismo si me dan un poco menos, pero necesito venderlas. No sé qué me da eso. Ok, el alcohol es... Por ahora, por ahora esto no lo necesito, porque no tengo la forma de poder utilizarlo, así que por ahora no me sirve. Ahora, esto no me sirve nada. Estas son las botas que estoy usando y... Supongo que voy cerrando el trato. Supongo que voy cerrando el trato. Ojalá, es que voy cerrando el trato. Qué bueno que no me esté vetando de poder vender, de esto tengo dos. Aquí tengo uno que también tengo dos. Son armas. Entonces, claro, ahora voy a quedar sin lo que tenía. Pero aún sigo con sobrepeso, yo no sé cuánto es el peso. Voy a 89, fíjense, y son 86. Aún sigo con poco sobrepeso, pero menos que antes y es más accesible caminar. Un poco más accesible caminar. Así que no, estamos bien. Así que nada, estamos bien. Puedes hacerme algunas cosas. Aquí venden carne, así que dudo que sea ahí. Yo creo que es allá. Acá. No puedo correr para nada, pero caminar rápido si me viene bien. Este es una iglesia. Aquí estoy. Mi nombre es Henry. ¿Nos vamos a ir a un patrón juntos? Veo que estás listado. Estoy listo para ir. Estoy Nightingale. ¿No? No. No, no, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 No, no. verla cuando tienes una oportunidad. Entonces, ¿cómo acabasteis en el servicio de la Bailiff? Quería entrar en el servicio de Sir Adzik, pero me envió aquí para aprender. Y aprenderás. Estás feliz, señor. Sir Adzik debería gustarte. Muchos lords habrían sentado a ti en camino. Ven conmigo, Henry. Vamos a patrolar la ciudad y luego mirar las tavernas para asegurarse de que se descanse en la noche. Estoy listo. Ok. Ya, perfecto. Veamos. Si hay que seguir a alguien, hay que ir más despacio y disfrutar de la caminata. En la mayúscula. Caminata. Con esto puedo caminar. Vamos. 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 O sea, ya me he dado vuelta a la ciudad bastante fecia, así que conozco más o menos la... Vamos. 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 hmm we're both good christians aren't we we should each give something to the poor soul and what then then jane will be on her way immediately El rey Solomón ahora, ¿estás chico? Bien, bien, tenlo de tu camino. ¿Qué pasa conmigo? Dios te bendiga, y tú también, ciudadano. No voy a ser una nuisance más, realmente. Gracias, gracias a ti. ¡Jesús! Estás tan malo que nosotras. O sea, lo resolví. Pero bueno. No me dejaron dar más opciones. Yo lo hubiera dicho al final que no, pero bueno. Old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it. First to Moravia, then to Eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood. I'd love to get something to eat. I'm starting to get hungry. Comida. No tengo tanto diálogo, pero hemos subido. Algo tengo de diálogo, no es mucho, pero algo tengo. No creo que pasen problemas graves. Tal vez son problemas cotidianos. Es lo que creo. No. 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 So, vamos a caminar. Vamos a muy okey. No. No... Ohhhh. Aquí no, bueno, ¿a ese? No sé Llegamos al sitio ¿Qué te pones por aquí? ¿Estás estúpido o solo insolente? ¿Qué es lo que pasa? Estúpido, entonces. No hay que pedirle aquí, así que empiega tu arrojada y saca de otro lado ¿Quién me preocupa aquí? Me, nosotros, todos. Si el Hannes te ve aquí, él te va a dar una espalda a ti Bien, bien, voy a ir ¡Felicidades! Te ofrecen a ellos una mano ayudante y quieren todo el arco ¡Bien salvador, Henry! No, como las reglas no están claras. Los pregadores pertenecen en la iglesia Bueno, ese problema lo solucionó él Aquí está el arco. El blacksmith tiene algunos problemas y no está trabajando en el momento Pero su aprendizaje está en contra de él tolerable ¿Nos? ¿Qué significa? ¿Tú y tu maestro, o tu padre? ¿Quién te enseñó? ¿Qué es eso, hermano? Mi padre era el maestro blacksmith Él fue matado en escuelas Ah, me siento, no sabía Gracias ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? Mi padre murió hace mucho tiempo Por supuesto, era la edad que lo llevó Eso no es lo mismo, pero sé un poco de cómo te sientes ¡Felizaje, hermano! El rato es muy grande. Este paseo realmente no es tan importante, se aprende lo básico. No creo que la gente cause problemas, resolvimos un problema yo y otro problema él, pero problemas minoritarios, nada importante. No sé al final dónde va a terminar esta guana. No. 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 No, no. 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 Sete y sientame con mi Henry, dene una bebida. Asi que fresco, porque echas uno y tengas un papá. El malo amigo me hizo todo el trabajo. Sentarse con reyones, a mi tambien Ok, se guarda la partida Entrenamiento y juegos, que es esto Vamos a ver A ver, ayuda Si te aparece un juego un poco Puedes probar con el juego de dados Frag, un cualquiera también El objetivo de este juego De dos jugadores es el ser primero En alcanzar una cantidad establecida de puntos Los jugadores lanzan por un turno 6 dados, se obtienen puntos Por cada uno, cada 5 3 o mas dados Iguales a cualquier otro Este es como el típico juego clásico De la vida Sujetar dados Y ahora Bueno, no me deja hacer nada Sujetar dados A ver No entiendo Ah, ok Yo tiro Ah, ok O no, o tal vez es Parece que separan los dados Dos iguales Me pareciera Asi que separan la parte Sonido Que es ir Otro O tal vez es No entiendo No entiendo Sonido Si te aparece ¿Aquí no tengo nada? Yo tengo 1750 puntos Y tengo 1, 2, 3 Sujetar dados Y eso es lo que tengo Tengo 1, 2 1 Y tengo 1 Ahora no sé por qué No he ganado puntos La verdad Aún no entiendo la temática Que da ojo Pareciera que tengo que sacar Lo que no sirve Porque fijémonos que Si saco Saco 1 Ok, ya estoy entendiendo Más o menos Cómo funciona Les saco esto Ya le gané Yo tengo 1750 Y aún That'll do me 100 100 300 Yo creo que me voy a quedar con eso No I don't know No I don't know Y no No I don't know No I don't know excepto, por supuesto, durante las fiestas y grandes festivales, entonces no cerramos de todo. Lo sé. ¿Puedo ir y llamar la vela? Si no te preocupes, la vela está quedando fuera de la casa de Rathaus. Llamar tres veces, luego ir a la taverna de trader, por el cuadro de mercado, y asegurar que el innkeeper se cerque. Lo haré. Vamos a ver, aquí... Antes de olvidar, es prohibido caminar en Rathaus en la noche sin una torta. Aquí, toma esta. Ok, entonces, ya era lo que pensábamos que yo ya lo había comentado, que era caminar con una antorcha. Me dieron... Uff, estoy con el tiempo ya corto, así que no hay mucho que pueda hacer. Pero me dieron la misión de tocar la campana, ok? Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten en el próximo video, compartan el canal, y los veo pronto.